¿Cómo constituye el querer que vive como la única regla y soberana de su vida? Pues cada día, cualquier género de cautiverio, de tiranía, encuentra la sola y auténtica libertad en los hijos de Dios. La vida de abandono origina en los santos, todos los juntos, que son la paz y la tranquilidad. Y la paz de San Agustín es la tranquilidad en el orden, y que consiste en poner y mantener en su lugar los seres y otros. Por eso, todos los santos mostraron una serenidad de alma, profundo, verdadero, que nos hace recordar la integridad de Dios. Podemos soñar, por ejemplo, la paz con la que Juan de Bautista continuó la cabeza para que se la portara. Nada le cruzó, ni le agitó, ni le amaneció,量ó, ni hizo la salda de corazón. Juan fue dueño de sí mismo, desde el municipio del hiperso de su madre, en el desierto, en la cárcel, hasta el momento de que su cuerpo ha ido avanzando cuidamos de la vida la fuerza necesaria para el alma para poder ver la divina providencia actuando y acomodando todas las cosas en nuestra vida en nuestra sociedad en nuestros países en la iglesia porque dice San Juan que todas las cosas han de funcionar para ver pero que no van a ver no me voy a dejar de ver en el Espíritu Santo